Cabalgando 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 Los hombres montan la yegua Y la mujer hay en los carros Y su niño chiquitito Con su pecho avanzando Cabalgando 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 Dicen que anoche en la luna Le prometió un traje blanco Y un gitano de asintura Cabalgando 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 Caga el gato, guardo gitano Antes de llegar al río, los gitanos han acampado La tía Carmen, la más vieja, la del pelo plateado Hace flores de colores, azules, rojos y blancos Cabalgando, guardo gitano Cabalgando, guardo gitano Carmen Montoya en la negra, tejen canastas de caña Sentaditas sobre una piel Los gitanos se han dormido Cabasol, el romero, la amapola y la violeta Y pa' que no se despierten en la guiña de su riachuelo Se queda de pronto quieta Lirio y romero, lirio y romero Derraman a sus pasos los canasteros Cometa y jajará Cometa y jajará Cometa y jajará Lojita no se debe del agua atrás Cabalgando, pagó Cometa y jajará La tía Carmen, la mía De la paira, enfocada Fernández, vendrán a sus pasos los canastas, Cerrán a sus pasos los 1800 Cabalgando, guardo gitano Cabangazo, balo gitano Cabangazo, balo gitano